La lleva Chimirín, le da un contragolpe con Joelito, Joelito le da pase a su novia Esmeralda Esmeralda la lleva, se la comparte a Marixa La trae Esneri y aquí se hace un solo desorden, le da Chimirín ¿Y para qué te enojas? Está saliendo llorona Deja de enojarte, si te la quitaron, te la quitaron Estoy conmigo, yo pidiéndole pase ¡Córrele, córrele, córrele! Se la han dejado A Chimirín le da pase al Joelito, que buen pase, que buen pase, la Jéssica ¡Gol! Y ella pudiendo pararla con la cabeza Que iba a esperar que me volara la cabeza Y la Jéssica Metió un golazo Un gol, ya vamos Un gran golazo Gracias a mí echaron el gol No, bien Yo lo voy a quedar No Es el último gol, hija No, dos faltan Ah, tres, vamos, faltan dos Chéle, faltan dos, Chéle No, el Chéle va a la meta ahorita El Chéle va a la meta porque el Joelito va a la meta, entonces ahorita está más fácil para ir a meter un gol Hoy va a estar reñido ¿Sabes por qué? Está más fácil Porque todo esto me lo llevan, en cambio el Joelito con el tamaño Mostro ¡Muestro! ¡Muestro! Le va a bailar para adelante ¡Ronto! ¡Berme! ¡El publazo! ¡Muestro! ¡La tiene la Jéssica! ¡La 3 de la Jéssica! ¡La Jéssica! ¡No! ¡Oiga! ¡Hey! ¡Hija! ¡La tuviste! ¡La hubieras hecho! ¡La Culebrita machetada, mija! ¡Vale! ¡Muestro! ¡La tiene Chimerín! chale púrala chale eso la tiene la tiene córrele córrele es que estos bichitos no saben que hacen chale le da el chale el pase la tiene chimarrín la lleva chimarrín ay dios mío la puso a bailar a la esmeralda dale dale sígala 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 no es que cuando hay manos intencionadas se vale pero cuando hay golpes no es que el bicho así es bruto marín cuánto le va a meter usted hija uno que sea necesito que se pongan las pibilas bicho esmeralda que sea un gol meta hija no le da vergüenza que su equipo no no que sea pura chimarrín para que es bruto pues la otra dejo ir la otra de solas peorna y yo no llevan gol ay montón de gente que los queda viendo audiencia yo voy para que el equipo de esa la gente vamos hija, vamos hija, vamos hija aquí no se dice, no aguanto hija, métalo qué pena qué enfrentamiento, se le hizo aquí todo mire, mire, mire se la dio a la cuaqui corre cuaqui, corre hija va a creer, no aguanto la cuaqui vamos, vamos chimirín, vamos chimirín meta un gol, meta un gol, meta un gol vamos a pegarle cuaqui, venga la cuaqui, venga cuaqui, venga cuaqui, venga cuaqui, venga a la cuaqui a Chele, cómo se la quitaron vaya vaya, vaya, vaya chile, adelante chile mira chimirín, paja, mira mira chimirín, paja, mira chimirín, paja, mira chile chile el toto lo lleva me la llevo al tato no me la llevo a dormir 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 dale señores que este un buen cardio la mañana vamos vamos esta es mi hora de ejercicio con esto la traje chimirrin la traje chimirrin vamos chimirrin a la jessica a la jessica para afuera hija vos sos la panda las patas pandas hija patas pandas dígale dos golas perdido hija tres goles qué estos vamos a meter al río que dan calor cabal y 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